¡Oh, esperen! ¡Atención! ¡Son Justin, Foley y Zack Dempsey! ¡Jugadores estrella de la preparatoria Liberty! ¡Hey, Justin! ¿Dónde está mi bici? Justin robó mi bici. ¿Qué rayos? ¿Qué haces? Estoy dándoles un paseo a los nuevos estudiantes de intercambio. Deben saber quiénes son los dueños de la escuela, ¿verdad? Clay... Claro, claro. Continuemos. ¿Dónde estábamos? Cierto, el auditorio. ¡Oh, oh! Pero antes de entrar... ...quiero mostrarles algo súper genial. ¿Sí? Clay, ya déjalo, ¿sí? ¡Ay! ¡Los casilleros, miren! Todos se parecen, ¿verdad? Este no. Este es especial. Este pertenecía a una chica que se suicidó. Clay, por favor. Ven todos esos afiches de No te suicides en la pared. No estaban ahí antes. Los pusieron ahí porque ella se suicidó. ¿Y por qué lo hizo? Porque los chicos aquí la trataban como basura. Piensen suficiente. Pero nadie lo admite. Pintan grafitis en los baños y arman un homenaje. Porque así es esta escuela. Y todos son tan simpáticos. Hasta que te llevan a suicidarte. Y tarde o temprano, la verdad se sabrá. Todo se sabrá. ¿Cierto, Tony? ¿Cierto? Tú sabes la verdad. Clay. Creo que debes venir conmigo ahora. Vayan a clase, todos ustedes. Vayan a clase, todo el mundo. Bienvenidos todos a Liberty. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. The way I feel, I can't stand it. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it.